Hola amigos, ¿qué tal? Espero que llevéis bien la fase 1 en la que acaba de entrar León, en la que estamos disfrutando estos últimos días. Y hoy es 28 de mayo, un día especial para el culturalismo y un día que hoy vamos a recordar, que queremos hacerlo de una forma especial. Rubén Fariñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues sí, es un día para recordar, ¿no? Esperemos que dentro de no mucho no lo tengamos que recordar tanto y tener un recuerdo un poquito más cercano. Pero de momento es lo que tenemos y vamos a intentar acercaros cómo fue ese día, qué se vivió y lo haremos con protagonista de primera mano, además. Uno de los que más importantes fue en aquella tarde-noche en León. Pues nos presentamos a uno de los goladores, como fue Julen Colinas. Hola Julen, ¿qué tal? ¿Nos ves? Hola, muy buenas. Muy buenas. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Que nos hemos enterado de que has tenido una lesión en esta última temporada en la India. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa recuperación? Pues muy bien, aquí en todo el panorama me ha pillado, la verdad que una faena, pero bueno. Bueno, nada, como ya saben algunos, me rompí el cruzado y estoy, pues eso, en plena fase de recuperación. Ya llevo tres meses y algo y me quedan otros tres. Así que nada, a seguir trabajando diariamente y a seguir para adelante que de todo se sale. No sé si egoístamente hasta te ha venido bien, entre comillas, iba a decirte, este parón. Bueno, sí, no, la verdad que egoístamente pensando por mí mismo solo, al final me viene hasta bien porque cuanto más tarde acabe la temporada, más tarde empieza la siguiente. Entonces más tiempo tengo de recuperar, pero también ves un poco el panorama de cómo está todo el mundo y al final pues eso hay que intentar arreglarlo lo antes posible, sobre todo para que la gente siga disfrutando de jugar a fútbol y sobre todo para que la gente siga viendo fútbol. A excepción de lesión, ¿cómo ha ido la temporada en la India? ¿Cómo ha sido esa experiencia nueva para ti? No, la verdad que una experiencia brutal. Ya tenía ganas de salir, de ver un poco de mundo porque al final había jugado ya en los cuatro grupos de segunda B de aquí y la verdad que me apetecía probar suerte, probar una nueva experiencia y la verdad que muy contento. Ahí la verdad que una maravilla, tuve la suerte de que también había cinco jugadores de aquí, entonces eso te ayuda muchísimo. El entrenador también era de aquí, entonces claro, parece que en el día a día no estás tan lejos, pero luego cuando te toca coger el avión o tengas que hacer un viaje, ahí te das cuenta de lo lejos que está. ¿Qué fue más difícil? ¿No sé si adaptarse al fútbol de la India, si es tan diferente como en España, o adaptarse a lo que es la India en sí, un país que es muy diferente a lo que podemos ver aquí en España? Sí, no, al final es totalmente diferente todo. La vida, el fútbol también, al final es todo muy peculiar, pero la verdad que es muy gratificante y muy bonito todo. Al final ves los privilegiados que somos aquí, que igual no nos damos cuenta, pero cuando te vas a un país de esos y ves el panorama que tienen ahí, pues la verdad que no nos podemos quejar de lo que tenemos aquí. Ya hablábamos hace un ratín de que era 28 de mayo y hace tres años pasó. ¡Campión, campeones! ¡Campión, campeones! ¡Campión, campeones! ¡Campión, campeones! Las imágenes hablan por sí solas, al final ves a todo el mundo feliz, fue un día la verdad que inolvidable, un día maravilloso para todo el mundo, para toda la gente de León, para toda esa afición, esa ciudad, la verdad que fue un día redondo. Como diría en mi visión Rafael, ¿tu gran noche te iba a preguntar? La gran noche, la gran noche, gran día, al final fue yo creo que una temporada redonda, salió todo muy bien y al final pues lo acabas con esa guinda que la ciudad de León y el equipo lo estaba intentando desde hace mucho tiempo, que no se conseguía y pues tuvimos la suerte de poder colaborar en ese ascenso. ¿Cómo recuerdas ese momento del final con ese 2-1 y ese momento que veíamos a saltar, a abrazaros? ¿Cómo lo recuerdas? La verdad que tengo recuerdos de muchos abrazos, llorar mucho, la verdad que una alegría inmensa, después de tanto tiempo peleando individualmente en otros equipos, con muchísima gente, a mí personalmente me había pasado el golpe duro del año anterior con el Lleida y la verdad que fue un subidón que no te puedes ni imaginar, tanto tiempo peleando para conseguirlo y al final te das cuenta que los sueños se pueden cumplir. El partido estaba encarrilado, ¿no? Tras el 0-2, pero es que yo no me quedé contento hasta el minuto 80, yo creo aproximadamente. No sé si en el campo se oye igual de esa emoción hasta el final, con el primer gol de ellos y todo. ¿Estaba tan encarrilado como parecía? Al final, a ver, veníamos con un resultado muy bueno, que era un 0-2, pero claro, un 0-2 tampoco te va a asegurar nada. Pasó lo que pasó, nos metieron un gol y claro, ahí te metes otro gol y ya te empata la eliminatoria y ya tienes un poco más de tensión. Entonces, una eliminatoria de esas y más contra un equipo así, no lo puedes dar ganado hasta que pita, yo creo, el final. Tuvimos la suerte de que al final metimos ese gol, que yo creo que sí que nos dio muchísima tranquilidad y ya pues el equipo ahí ya yo creo que jugó a placer o jugó mucho más cómodo, la verdad. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese día en general? ¿Los momentos antes del partido? ¿Teníais ganas, nervios? ¿Qué se os pasaba por la cabeza? La verdad que fue un fin de semana bastante tenso, sobre todo porque claro, el sábado jugaban también la otra eliminatoria que yo tenía amigos, compañeros del Lleida, en el Lorca. Y claro, yo creo que pasé más nervios yo mismo viendo el partido en el Lorca que jugando luego nosotros. Pero sí que se veía al final, pues la gente estaba ilusionada, la gente estaba muy nerviosa también porque decían no se nos puede escapar, no se nos puede escapar. Y yo creo que el equipo estaba, yo creo que convencido. Al final había hecho una temporada muy buena. El partido del mini también fue un partido al final muy serio. Tuvimos esa suerte que hay que tener también para que te salgan los resultados a favor. Y la verdad que yo creo que el equipo iba tan concienciado y estaba tan motivado que ese día era imposible que no se escapara. ¿Saldó el fútbol su deuda con Julen? Se puede decir que sí. Se puede decir que después del golpe del año anterior, la verdad que lo pude saldar por todo lo grande al final. En esos momentos, pues ya lo dije en su día, me acordé muchísimo de la gente de Lleida también, porque al final fue un palo muy gordo. Y pues igual mucho tampoco les pude ayudar al equipo de Lleida, pero por lo menos acordarme de ellos fue gratificante. Bueno, ahora te vamos a poner una serie de vídeos de aquel día, de aquel partido, y nos vas comentando qué te recuerda, qué te va evocando, qué se te viene a la cabeza, viendo todas esas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vaya, vaya auténtico golazo. La verdad que envidia sana ya podría tener yo ese guante en mi pierna Pues muchos hablan aquí de Gallar y de Toni, pero tanto Dani como yo somos muy fans de Julen Colinas, así que no tengas miedo por eso, ni vergüenza Al final yo soy más guerrillero en ese equipo era muy fácil jugar ahí corrías y te daba la bala, la pelota al pie ¿Dónde viviste ese momento? ¿Dónde lo viví? En el banquillo, yo creo que ahí después de eso nos inflamos a llorar tanto Abel como yo, nos inflamos, nos abrazamos y nos inflamos a llorar los dos Hay un momento que yo creo que recuerdas todavía con más cariño que el golazo, como decías, de Alex Gallar y que vamos a ver ahora mismo ¡Gracias! 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 La verdad que pelos de punta siempre que veo se me ponen los pelos de punta y siempre lo recuerdo que veo salir el balón, le veo pelear a Benjam, veo que la coge Gallar y digo, a correr a correr como los indios, como se suele decir y yo veía que no llegaba que no llegaba, ahí en el vídeo parece que Gallar va lento pero iba rápido, rápido, digo yo no llego no llego, tengo que llegar y al final tengo la suerte de que me llegara a mí el balón y cuando veo que me está viniendo digo esta la tengo que meter sí o sí y mira que le pego mal pero bueno, así suelen ser mis goles al final, le pegaré mal y entrar Te iba a preguntar si fue pase de Gallar, fue tiro a puerta no sé si alguna vez os lo habéis comentado esa situación Eso le tenéis que preguntar al mago, a ver si lo he visto queriendo o no Tú qué crees Dani, ya que estás ahí Y en el momento Es que yo he visto el gol tantas veces que todavía tengo muchísimas dudas no sé si es también semifallo el pase de Gallar porque es muy extraño el movimiento que hace con el pie y con el tobillo no sé si en algún momento lo ha reconocido él Eso no lo sé yo sé que me la puso en la bota me la puso en el pie y yo solo tuve que empujar así que más don todavía si le pega mal y me la pongo ahí más don todavía Dice que la pega mal el amigo Julen pero todavía me estoy acordando del gol en Santander al Racing de esa medio chilena que te sacaste del bolsillo Como me suelen decir y suelo decir yo soy capaz de lo mejor y de lo peor aunque no te puedo meter esa en el sarrinero de chilena y luego al gol contra el Burgos a medio metro de la portería que la mande para arriba a portería vacía entonces capaz de lo mejor y lo peor Y en el momento de marcar gol Julen ¿Qué se te pasa por la cabeza? No sé si esa celebración fue algo que tenías pensado ¿Cómo se vive ese momento? No La verdad que cuando entra es una locura yo creo que ahí ni sabes lo que haces ni dices este es el momento y claro empiezas a celebrar la celebración al final solía hacer cruzarme los brazos para dedicárselo a mi novia y dije este es el momento de poner los doces ahí y que la gente lo celebre lo celebra a muerte Y bueno un poco ¿Qué supuso todo esto para tu carrera deportiva? Hablabas antes de que era como una cuenta pendiente no sé si es ya el momento más alto de tu carrera hasta el momento ¿Cómo lo ves en trayectoria general? Pues al final yo al final me he considerado siempre siempre he estado en segunda B en mis inicios he estado en tercera división y siempre tenía esa espinita clavada de a ver si podía jugar o podías tener alguna vez en mi vida a segunda división entonces es muchísimo tiempo peleando trabajando todos los días todas las temporadas y el fútbol por desgracia al final tiene muchos momentos más duros que bonitos entonces cuando te toca vivir un momento de estos pues te toca disfrutarlo aprovecharlo al máximo y vivirlo cien por cien y la verdad que sí yo creo que esa temporada fue yo creo que la mejor de toda mi vida al final en Gide también estuve muy bien en Toledo también algún año bien pero en general de completo yo creo que al final el año de León es yo creo que de mi carrera deportiva la mejor ¿Y cuál fue el secreto de esa plantilla de esa temporada? No sé si la calidad de la plantilla las ganas que teníais el vestuario que se creó yo tengo mi propia opinión luego la daré Perfecto yo creo que es todo en general al final se junta que hay una plantilla con una calidad para un equipo de segunda B espectacular se une que el juego del equipo el entrenador al final lo trabaja muy bien muy buen entrenador al final cuajan todas las piezas perfectamente al final nos sincronizábamos muy bien yo creo que jugábamos muy de memoria y luego sobre todo pues eso el grupo que había yo creo que mucha gente igual no le da la importancia que hay que darle pero para mí lo más importante de ese año es la gente que menos minutos tiene gente que va a entrenar todos los días a muerte son los que ponen el buen ambiente en el vestuario los que son los primeros en salir al campo para entrenar los que a los que están jugando exigen que tienen que dar más nivel todavía para poder seguir en el once porque si no saben que ellos te van a comer el puesto entonces yo creo que la clave es esa la clave es que fue todo perfecto encaja todo perfecto pero sobre todo eso la gente que que menos participó yo creo que fue la más esencial los que nos nos hicieron subir a segunda yo creo que hemos coincidido más o menos en el diagnóstico también insisto mucho con ese tema de que el vestuario a mí me resulta grave para que un equipo tenga un éxito y yo creo que por ahí fueron los tiros de por qué se consiguió ese ascenso porque yo creo que tampoco no era una mejor plantilla individualmente seguramente que la del Barcelona por ejemplo pero sin embargo claro pero cuando lo que estaba diciendo cuando te exigen los que los que menos minutos tienen te exigen muchísimo pues tú al final si estás jugando tienes que dar más todavía entonces eso va a subir la calidad del equipo y al final el entrenar bien luego se refleja también en el en el campo el domingo y Julen si tú fueses director deportivo ahora mismo y tuvieses que fichar un jugador de aquella plantilla de aquella plantilla del ascenso solo uno con cuál te quedarías y por qué sé que es difícil solo uno es difícil es muy complicado porque al final depende qué jugador o sea para qué posición necesites al final había muy buenos jugadores que al final empiezas a decir nombre por nombre y es que yo me quedaría con cualquiera porque al final cada uno tenía su función cada uno era bueno una cosa sabía explotar sus virtudes entonces yo no no podría elegir un jugador sinceramente sigue si dime Dan decía que si algún abanico de jugadores en vez de uno tres cuatro cuatro entonces sería yo creo que sería injusto en ese sentido con los que no he elegido claro al final te puedo decir elijo tres pero también me quedaría con otros tres que no he elegido y no podría en ese sentido no me mojo no me mojo porque me parecería que sería injusto mojate tú Dani ya que no quiere oye ahora que Robert está hoy atizando yo quien me lea por Twitter sabe que tengo una elección por Tony Villa un jugador que me gustó siempre desde que llego y de que yo estuve en el Valladolid como Rubén y nos hablaban las maravillas de él en la cantera del Valladolid y oye luego vino aquí y lo demostró vaya añitos yo vaya ahora que sí no ha llegado mal no ha llegado mal puerto a primera división Tony se le veía más a gusto casi que en segunda B al final hay muchísimos jugadores en segunda B que si tú le das la oportunidad te van a retirar en primera división seguro y cada año que pasa lo veo más claro eso lo que pasa que es complicado tienes que tener la suerte estar en el momento justo y claro para todos no hay sitio está la cuestión Julen tú estás siguiendo esta temporada la cultural o bueno hasta hace tres meses que acabó la temporada y no sé si el año incluso del año pasado en segunda B cómo estás viendo al equipo si tiene opciones reales de volver a segunda o cómo está la cosa sí no la verdad que desde que salí de allí todos los partidos que podía ver más o menos los veía todas las semanas seguía seguía el equipo noticias etcétera y la verdad que yo siempre he dicho para subir tienes que estar en la pomada y en la cultura está en la pomada ya una cosa es la liga y otra cosa son los play-offs al final los play-offs da igual que hayas jugado muy muy bien a fútbol durante la liga que el play-offs es otra cosa al final te tienes que amolar rápido a la situación que te da el partido el contrario y sobre todo intentar mantener la calma y la tensión esa que te permita pues guardar 100% o al 200% no sé si se ha hablado con algún excompañero de la cultu que siga como por ejemplo Iván Leandro Antonio no sé qué te dicen qué sensaciones tienen y tú cómo les ves desde fuera para ese play-off porque decías hay que estar en la pomada ahí están y ahora hay que guerrear además tres partidos que te quitan la mitad de los partidos este nuevo formato de play-off eso es al final ahora es pues si hay que ir de partido a partido ahora es más partido a partido y al final la cultu tiene muy buenos jugadores si tú ves la plantilla pues muchos equipos deberían tener una plantilla como esa entonces ahora es momento de acertar sobre todo porque si si aciertas tú y el rival falla pasas a la siguiente y como falles tú y el rival acierte pues se termina la temporada yo creo que es momento ahora mismo pues de ganar como sea al final ahora luego no se acuerda la gente cómo ha subido o si has jugado muy bien en el play-off lo que ahora mismo es importante es el resultado ¿Quiénes son tus cuatro favoritos para subir? Los cuatro favoritos al final la India era más complicado ver los partidos pero bueno si no por sentimiento ya más allá de haber visto seguramente nosotros tampoco hemos visto a los 16 no pero a ver ojalá ojalá suba suba la cultu al final los equipos si están en play-off es porque han hecho muy bien las cosas durante la liga o durante 28 jornadas pero claro decir cuatro nombres ahora cuatro equipos me costaría la verdad ¿Y qué te parece a ti este formato de play-off express para acabar la temporada con todo lo que ha pasado? ¿No es si es la medida para ti más justa dentro de las posibilidades cada día? Hombre al final una situación muy complicada estaba claro que la decisión que se tomara por un lado o por otro iba a haber quejas nadie iba a estar contento con el resultado que se diera pues bueno la liga lo ha decidido así la federación lo ha decidido así entonces pues ya no hay que darme más vueltas al final es una cosa que ya está hecha y ahora lo que hay que hacer los equipos es centrarse bien en el play-off y los demás pues centrarse ya de cara al año que viene aunque a alguno le costara más que a otro porque al final es entendible que por ejemplo un quinto o un sexto clasificado claro imagínate que llevas toda la temporada en play-off y justo esa jornada sales de play-off y de repente se acaba la liga pues es entendible pero bueno al final es lo que he dicho antes se tomara la decisión iba a perjudicar a alguien ¿y el futuro de Julen? más allá de cuando ese cruzado se recupere ¿por dónde pasas? ¿se irás allí en la India? ¿tienes algún plan? pues lo primero eso recuperarme bien bien la rodilla bien para jugar o bien de cara a mi futuro y luego una vez ya he recuperado la rodilla pues ahora que estoy abierto a todo así que me gustaría porque al final he estado en la India tres meses me ha hecho demasiado corto y la verdad que ahí estaba muy a gusto entonces si tengo la posibilidad de volver o de poder salir otra vez para vivir otra experiencia pues bienvenido sea y si me sale alguna cosa interesante también por aquí pues aquí me quedaré pero primero ya te digo que recuperarme bien la rodilla pues estaremos pendientes de cómo te vayan las cosas Julen que eres un futbolista que ha dejado aquí huella en León que se te recuerda con cariño y sobre todo ese gol lo recuerda mucha gente y bueno lo primero recupérate lo antes posible y lo mejor posible y ojalá encuentres destino pronto muchas gracias por atendernos este ratín y recordar aquel día tan bonito ese 28 de mayo muchísimas gracias a vosotros por todo el cariño que me dais siempre por esta charla y nada seguiremos en contacto bueno y a todos ustedes muchas gracias por estar ahí para para recordar este ascenso de la cultural de hace tres años y ojalá dentro de dos meses pues nos veamos otra vez todos celebrando algo bonito Rubén muchas gracias también a ti por estar ahí y como decía Julen seguimos en contacto eso es un abrazo a todos hasta luego un abrazo a todos un abrazo a todos